¿Cómo ha evolucionado históricamente hasta la actualidad el derecho a la educación? ¿A qué nos referimos cuando hablamos del derecho a la educación? El derecho a la educación no tiene un reconocimiento universal, no tiene un recorrido demasiado largo. Estamos hablando de mediados del siglo XVIII, cuando empiezan a aparecer en Prusia los primeros intentos por establecer la escolarización obligatoria, que era la vía que propiciaba al menos un mínimo de posibilidades de acceder a la educación primaria, estamos hablando de la escolarización primaria, de manera generalizada, porque desde el momento en que se establece obligatorio, evidentemente es para el conjunto de la población, no sólo para los grupos privilegiados, que hasta ese momento siempre habían tenido, sin ningún problema, acceso a la educación. La Revolución Francesa viene un poco a reafirmar esa convicción de que la educación es un derecho humano básico y que debe ser garantizado por los estados, y a lo largo de todo el siglo XIX lo que vemos es cómo los diferentes gobiernos, sobre todo de orientación política liberal, van estableciendo leyes de educación obligatoria, que era, repito, la vía más operativa para, al menos, negro sobre el blanco, un marco legal, garantizar ese derecho a la educación, pero ese derecho a la educación no era universal, cada país se comprometía a hacerlo realidad en la medida de sus posibilidades, pero hasta que no llega la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, no podemos hablar de la existencia de un derecho a la educación universal, con carácter universal, porque los políticos y juristas que elaboraron esa Declaración Universal de Naciones Unidas tenían muy claro que lo que singularizaba esa declaración era precisamente su vocación de tener un carácter universal, y eso es el primer momento en realidad en el cual podemos hablar de un derecho universal limitado, porque estamos hablando solo de enseñanza primaria, y se dice que si es posible ir avanzando en la secundaria y en la superior, pero básicamente hablamos de educación primaria. Hay que considerar que cuando se aprueba el 48, la mitad de la población del planeta, la mitad del planeta eran analfabetos, es decir, no habían tenido ninguna posibilidad de acceder a la educación. Desde una perspectiva global, ¿cuáles consideras que son los factores que amenazan el cumplimiento del derecho a la educación? Realmente son muchos los elementos que conspiran para dificultar hacer realidad ese derecho universal a la educación. En primer lugar, el compromiso de los gobiernos. Es decir, no todos los gobiernos tienen el mismo compromiso por garantizar ese derecho a la educación de calidad e inclusiva. Eso en primer lugar. El segundo está estrechamente ligado con ese primero, que es la financiación. No hay compromiso, no hay financiación. No hay financiación, difícilmente puedes garantizar esa educación universal de calidad para todo el mundo. Especialmente para los grupos sociales más vulnerables. Y luego hay sesgos culturales que hacen que en determinadas regiones del planeta, por ejemplo, las oportunidades de acceso a la educación de hombres y mujeres sean muy diferentes. Ahora mismo tenemos el caso sangrante de Afganistán, que llevan ya casi para dos años, que las niñas ya no pueden volver a la escuela porque el régimen talibán lo obstaculiza. O otros países donde la cultura tradicional de carácter patriarcal condiciona las oportunidades educativas. En la misma familia, en muchos países del África surafricana, la niña no es la prioritaria, aunque sea la mayor de los hermanos. Pasará el niño por delante para ir a la escuela porque no pueden pagar todas las tasas para poder ir a la escuela. Y el niño tiene la prioridad sobre la niña. La realidad es que se ha avanzado mucho en la paridad, especialmente en el nivel de primaria, pero, por ejemplo, en el de secundaria todavía eso está lejos de ser una realidad. Y por señalar al menos un par de ellos más, el trabajo infantil. Trabajo infantil, estamos hablando de 165 millones de niños y niñas sometidos a trabajo infantil, que, por definición, implica y supone el no ir a la escuela directamente. Y podemos ser un último. Repito que son muchos, pero al menos uno más, serían los conflictos bélicos. Los conflictos bélicos como un contexto en el cual es imposible garantizar ese derecho a la educación. Los casos de ahora mismo, en Sudán del Sur, en Yemen, son países donde las escuelas son destruidas, los maestros asesinados o muertos, los niños desplazados. No hay posibilidad de una educación normalizada. Como poco esos. ¿Qué panorama consideras que se dibuja para el derecho a la educación desde ese enfoque global desde el que venimos hablando? Lo primero que hay que pensar es en, justo, todos esos problemas que yo he señalado ahora mismo como obstáculos fuertes a la garantía del derecho a la educación, superarlos. Tenemos una agenda que es los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, donde el 4 contempla esa posibilidad, pero ahora mismo, y falta bien poco para el 2030, la verdad es que no se ha avanzado ni muchísimo menos en el ritmo en que se debería haber avanzado. Es cierto que la pandemia, la COVID-19, ha sido un mazazo tremendo para frenar esos avances que lentamente se iban produciendo de cara al 2030. Eso por un lado, conseguir la paridad, conseguir que los niños en zonas de conflicto, primero que no haya el conflicto, evidentemente, segundo garantizarle su derecho a la educación. Y luego hay un par de cosas que me gustaría señalar sobre esa perspectiva. Cada vez hay más convencimiento de que el derecho a la educación hay que ampliarlo. No podemos quedarnos solo con garantizar esa primaria, secundaria obligatoria, que ahora ya se avanza en ello, al menos hasta los 16 años. No, se empieza a plantear en muchos foros internacionales la necesidad de que la educación superior también forme parte de ese derecho a la educación, de que todo el mundo pueda acceder a la educación superior. En los países desarrollados eso no es un problema, pero en muchos países en desarrollo del mundo la gente no tiene oportunidad de ir a la educación superior porque las infraestructuras o la oferta es escasa, deficiente y encima costosa económicamente hablando. Y incluso más que el superior hay un ámbito que concentra un mayor esfuerzo y una mayor preocupación que es la educación preescolar. No vamos a pensar en países europeos como el nuestro, donde se está planteando ya desde los 0 a los 6, pero sí, al menos, como en muchos países de América Latina que han hecho obligatorio el tramo al menos del 4-6. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué está plenamente justificado que la preescolar se convierta en un derecho universal? Pues porque la mayoría de los escolarizados fuera de los países desarrollados pertenecen a los grupos sociales más favorecidos y los que están excluidos son los de los grupos vulnerables. ¿Y lo están por qué? Porque el Estado no garantiza ese derecho. Y como no garantiza ese derecho, lo que hay es oferta privada. Y la oferta privada, lógicamente, los grupos sociales menos favorecidos no pueden acceder a ese derecho. Y está plenamente demostrado desde hace muchos años que una buena educación preescolar prepara un buen desarrollo a lo largo de la primaria y la secundaria. Es decir, que es una etapa básica de la maduración neuronal, psicológica, de la personalidad de los niños. Es un momento muy, muy importante. Para asentar oportunidades de caminar a lo largo del sistema educativo sin mayores problemas. No hablemos de éxito. Simplemente sin problemas. Y eso se garantiza con una preescolar de calidad pública y generalizada en la medida de lo posible. O sea, que eso serían, por un lado, solucionar los problemas, las amenazas que tiene el derecho a la educación. Y por el otro, caminar en la perspectiva de ampliar el derecho a la educación, en la educación superior, pero especialmente en la preescolar. De hecho, hay ya informes de la última relatora del derecho a la educación de Naciones Unidas, centrado precisamente en eso. Estaba reclamando un instrumento jurídico que garantizara ese derecho a la educación en el nivel de educación preescolar. Y yo creo que en los próximos cinco años se va a caminar en esa dirección. Asentar en la medida de lo posible ese derecho a la educación en el nivel de educación preescolar. Naciones Unidas Naciones Unidas Naciones Unidas